Y ahora ya estamos aquí, bueno, tenemos un tema muy interesante el día de hoy. Se encuentra un especialista, Rafael Pineda, lector de registros, Akashigos. Akashicos. Exacto, Akashigos. Entonces, el día de hoy... ¿Qué onda, Ingrid? Este es un tema muy interesante. Pues vamos a hablar de calendario chino, que tanto hemos hablado, muchachos, que si el año de la rata, que si no sé qué. Así es que, bienvenido, muchísimas gracias. Hombre, gracias a ustedes, muchas gracias por la oportunidad, la verdad es que es un placer compartir con todos ustedes. Muchas gracias, Rafael. La verdad es que es bien importante hablar de lo que es la energía del calendario chino. Mucha gente a veces tiene la idea o la costumbre o la calidad de que el calendario chino viene además de China. No, si me permiten, quiero aclararles realmente cómo viene. La energía del calendario chino viene desde hace 500 millones de años, cuando en realidad estaba la presencia de Buda. Cuando el maestro Buda realmente conectaba, el primer animal que se acercó a hacer la telepatía o la conexión con el humano fue la rata. Y la rata se le simboliza como la sabiduría interna. Es como que el animal que más evolucionó, aunque es diminuto, es el que más conciencia tiene, es el que más astucia representa. Entonces, ¿qué hace al nivel planetario y calendario chino cuando Buda vio que los animales empiezan a aparecer? Bueno, empezaron en el orden a aparecer lo que era el buey, que bueno, empezó a jalarse por la bondad, por la humildad, empezó a aparecer el tigre, empezó a aparecer lo que es el dragón, empezó a aparecer el caballo, luego vino el conejo, y empezaron a salir los diferentes animales que hacen que el calendario chino, al igual que el horóscopo, empiecen a representarnos a nosotros. Hoy en este calendario lunar, que es el calendario chino, se representa por dos formas. Inicia prácticamente el día 25 de este mes, que es enero. Ah, está por entero. Está por entero. Mañana. Mañana, pero hay dos facetas. La primer faceta donde inicia es la faceta que le llamamos polenergía lunar o energía planetaria. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a empezar a sentir cuando estemos descansando, cuando estemos dormidos, todo lo que va a pasar en sueños. Todo lo que tú sueñas y manifiestas se crea. Entonces, la energía de la rata te va a dar la oportunidad de creación cuando estás dormido. Es cuando tú, por ejemplo, tienes visualización y dices, oye, yo ya vi la respuesta a esto, es porque ya lo estás trabajando a nivel lunar o a nivel planetario. ¿A nivel inconsciente? Es correcto. Es cuando el inconsciente empieza a entender que estando descansado y relajado, es la mejor forma en que asienta la energía. Entonces, la luna lo que hace es ayudarte a comprender el descanso interno y cómo va a ser tu evolución espiritual. Entonces, mucha gente de repente empieza a sentirse más relajado y más descansado. Pero luego viene la segunda etapa, que en realidad es cuando afecta al humano activo, es cuando estamos en nuestra condición física. Viene lo que es la etapa solar. Empieza a partir del día 4 de febrero. Entonces, a partir de ese momento es cuando agarramos y empezamos a sentir las habilidades y bondades de lo que es el animal en sí. Como la manifestación de... Es correcto. Por ejemplo, vamos a empezar a sentir que es un año para todos los que han sembrado nuevos proyectos, se va a manifestar a partir de esa fecha lo sí. Para aquellas personas que están cerrando ciclos por la energía rezagada del cerdo, prácticamente van a empezar a unirse a personas que se habían desunido, van a regresar a amistades del pasado. Va a ser un año de mucho éxito para los que compartan riqueza. Pero dicen que el año de la rata va a afectar 12 años, ¿no? Es correcto. Nos va a abarcar 12 años. Es correcto. Más bien no es que afecte, sino que durante 12 años su energía va a estar en constante movimiento con el humano. Exactamente. Entonces, cada 12 años, cada animal tiene el privilegio de representarnos con su esencia. Pero hay algo bien importante que debemos de saber. El hecho de que sea el signo del rato, el año de la rata, no significa que yo no pueda retomar o no se puedan presentar los demás animales, porque somos energía unificada. Somos al final uno. Entonces, yo ahorita puedo sentir que a lo mejor soy, vamos a llamarle el animal de poder la cabra, pero eso no significa que no pueda adquirir las bondades de la rata, aunque no lo soy. Porque todos los animales pueden afectar tu sistema. Entonces, ahorita va a afectar mucho más lo que es lo de la rata. Entonces, va a haber ese tipo de bondades. Oye, Rafa, fíjate que es muy interesante lo que nos estás platicando. Fíjate que leyendo un poco, me di cuenta que los meses o más bien los signos odecales no van por meses, sino por años. Es correcto. Entonces, por ejemplo, si el año en el que tú naciste, en este caso es la rata, ¿este año te tendría que ir mejor o espiritualmente cómo vas a andar? Fíjate que se juntan dos cosas. Primero, el año calendario normal, que es el 2020. 2020, por numerología, nos da cuatro. Que eso significa que vamos a trabajar con los elementales, los elementos. Vamos a trabajar mucho con depuraciones, con la más de tierra. Va a haber transformaciones de árboles. Va a haber nuevas razas a nivel océanos, a niveles de hongos, a niveles de duendes y de hadas. Va a haber mucha manifestación. Vamos a ver un aire mucho más depurado en ciertos lugares. Las montañas van a volver a renacer. Y entonces, con la energía cuatro, se va a equilibrar las bondades del ser humano. Significa que va a haber más despertar consciente. Va a haber más interesados en espiritualidad. Vas a trabajar mucho en las decisiones que tomaste, que te hicieron de alguna manera desconcentrarte. Vamos a llamarle errores. Vamos a acabar con patrones repetitivos, porque muchas veces los patrones pueden interrumpir. Pero esto, perdón, Rafa, ¿cómo lo podemos hacer? O sea, ¿cómo podemos manifestarlo? ¿Así, pensando, trabajando? No, bueno, se recomiendan cuatro cosas importantes. La primera es aprender a meditar. Meditar no es estar cinco horas, porque tienen la mala información de que para meditar tengo que estar concentrado mucho tiempo. Con que tú, 30 segundos, 20 segundos, logres que tu mente se aquiete y solamente estés concentrado en ti, empiezas a meditar. Ok, meditar uno. Meditar. La otra es la respiración. Hacer respiraciones profundas. Y empezar a suavisarte durante muchos lapsos de segundos o minutos. ¿En 7, 7, 7, 7? Puedes hacer los ciclos de 7, 7, ciclos de 13, 13 o ciclos de 26. Ok. Cualquiera de los tres te va a funcionar. La otra es estar haciendo conexiones, ya sea de caminar o de estar haciendo ejercicio al aire libre. ¿Por qué al aire libre? Porque el elemento sol, el elemento aire, van a depurar tus células muertas y van a reactivarlas vivas. Va a haber mucha sanación física sin necesidad de medicina. Eso va a pasar. Y la cuarta es la conciencia espiritual. Oye, una pregunta. Por ejemplo, los que están iniciando el año difícil, el año complicado, ¿no? Ya ves que, no sé, por lo regular este año a muchas personas les dijeron, híjole, es que como que no me fue muy bien. Comentas que hay dos ciclos de inicio del año de la rata. Esas situaciones que están pasando en el inicio del año complicado, ¿se pueden mejorar haciendo algún tipo de actividad? Para que, pues, bueno, obviamente cambien su mentalidad, su transformación. ¿Qué te parece si eso nos lo contestas ahora? Vamos a un corte y regresamos con esa pregunta. Si es que no se vayan, está muy interesante. El año chino, calendario chino, pónganse pilas y anótele. Bueno, ya estamos de regreso con Rafael Pineda. Estamos hablando del calendario chino y se quedó la pregunta sobre el aire, ¿no? Sí, que tenemos dos inicios de año chino. Y básicamente es, todos los que iniciaron este año, natural o normal, conocemos nosotros, que empezaron medio mal. Con este año chino, ¿podemos reestructurar nuestras ideas? Porque estamos hablando de espiritualidad, equilibrio y ideas, ¿no? Sí, claro. Fíjate que algo de lo que tiene la rata o la bondad de la rata es que la rata genera caos. De manera general, la rata siempre ha sido un animal que se le llama como estructur y caótico. Entonces, ¿qué es lo que hace? A través del caos aprende a tener orden. Las personas que entienden que las decisiones que tomaron fueron para un aprendizaje y aceptan que ellos fueron los causales, en automático, si así, con la nueva energía que va a entrar, se les va a dar la oportunidad de rehacerlo. ¿Cómo lo van a lograr? Haciendo ayuda, haciendo labores de servir a los demás, dándole a los que realmente pueden cosas de los que ellos tienen, hablando de compartir, hablando de hacer actividades pránicas, que es salir al sol a conectarte, a depurar, por supuesto, haciendo conexión con el yoga, con cosas que donde la kundalini o la energía te empieza a caer, y haciendo actividades de conocimiento de conciencia. ¿Cuáles son ellas? Vamos a hablar que a lo mejor te gusta la astrología, vete a estudiar astrología. Oye, quiero entender cómo ser mejor con las relaciones de pareja, de familia. Bueno, vete a tomar un curso transgeneracional, donde realmente tú puedas elevar la conciencia. Y a otra, aprender a canalizar información. Claro. Eso es bien importante. Canalizando lo que vivimos y como mala experiencia, el aprendizaje. Exactamente. Entonces, una recomendación que les puedo dar es, anotar todo lo que hiciste que no te gustó, que al final fue, vamos a llamarle a la pérdida. Ajá. Ahora dile, ahora cómo la puedo transformar yo mismo, porque yo mismo la causé, pero yo mismo la puedo mejorar. Y te lo aseguro que se abre la puerta. Es inmediata. Rafa, estamos hablando acerca de las cosas positivas que trae el año de la rata, pero también, seguramente va a traer cosas negativas. Sí, por supuesto. Mira, hay mucha enseñanza o mucha manifestación de que las personas que trabajan mucho con el egoísmo, con la ambición de la sobreprotección, la soberbia, el ejercer el poder, el ser autoritarios, se les va a revertir. ¿Qué va a pasar? Van a generar pérdidas. Aquellas personas que creían que tenían controlado la riqueza, los monopolios, se van a empezar a caer, porque va a empezar a despertar la conciencia de, vamos a ser uno hacia una misma esencia. Ya no va a haber controles. Hablando a nivel gubernamental, también va a pasar eso. Muchos sistemas se van a empezar a depurar. Por supuesto, si tú no entiendes que lo que hiciste es para que generes una nueva conciencia, te van a empezar a llegar relaciones destructivas. Llámese de socios, llámese de aliados, llámese de personas con las que convives. Te vas a intoxicar con las cosas mundanas. Llámese el alcohol, llámese las drogas. Te vas a sentir afectado por eso. Entonces, sí, realmente hay un caos, pero también puedes tener mucho recelo, puedes estar también muy aislado. Puedes también ser olvidado por las personas. Puede ser que te dejan a un lado por tu forma de actuar. Sí trae también como sus lados positivos, pero trae como su lado también negativo si no pones atención. Como todo, ¿no? Exacto. Si te portas mal, te va mal. Tú tenías una pregunta, Miguel. Sí, Rafa, este año es considerado como el año de la rata metálica. Es correcto. ¿Cuántos tipos de ratas hay o cómo está estructurado esto? Fíjate que hay cuatro de esencia. La primera y es la más común ahorita, es la dorada, que tiene que ver con la prosperidad. Pero cuando hablamos de prosperidad, la gente piensa dinero. No, la prosperidad en todo. Tu salud, tu aprendizaje, tus relaciones van a ser sanas, la relación que es con tu pareja. La actividad sexual, porque también la prosperidad es estar sano sexualmente. Y entonces todo lo que tiene que ver con Dorado tiene que hablar de conocimiento e intuición. Luego viene la plateada, que tiene que ver con la nueva conciencia. Las personas que quieren cambiar su conciencia tienen que tener una rata plateada para entrar en orden, no olvidarse de primero ser vida, de poder dar el corazón, ser tú. Y entonces la plateada te va a recordar que primero existes y después comparto. Luego viene la roja, que es para reforzar el amor propio. Cuando a veces las personas se sienten aisladas, que a lo mejor no se sienten en condiciones de ser amados o se desvaloran, la roja te va a recordar que primero hay una bondad en ti, que tienes una oportunidad y te da el valor. Y la última es la blanca, que a la blanca se le conoce como la iluminación. Eso quiere decir que estás respetando canales de energía, empiezas a tener conexión astral, empiezan a bajar a lo mejor tus guardianes. Y entonces la gente refleja de que entre más esperidad tenga, mucho más puede utilizar la rata. Y la puedes tocar, la puedes tener. ¿Pero cómo los podemos obtener? O sea, ¿lo dibujo o vistiéndome de rojo o de dorado? ¿O cómo lo traigo conmigo según lo que quieras? ¿Se acuerdan de los chinitos? Exacto. O voy al barrio chino y me compro una rata. Mira, lo puedes hacer de varias formas. Al final toda esa energía y la intención es la que tú marcas. Si para ti dices, yo me he visto de color blanco y imagino que soy la rata blanca, no pasa nada, con eso es suficiente. Mira, yo me puse rata rojo. Si vienes rata rojo, con eso te explicas. Para el amor. Entonces dorado para el... Para el dinero y el sexo. Prosperidad. Pero aquí hay que aclararle algo a la gente, ¿no? O sea, que no es magia. No, no, no. O sea, que también es... Sí, no, también hay que trabajar por ello. Es aquí, ¿no? Trabajar aquí en corazón, espíritu, mente. Porque, ay, mira, vete por una rata dorada para que caiga la lana y sigues ahí de baquetón. O sea, no, no, no. Y en el caso del amor, pues también fíjate que estás escogiendo para que te vaya bien, ¿no? Entonces no es magia, ¿no? A mí me he atacado cada rata. Sí. La verdad es que tiene mucho que ver con tu energía y lo que haces todos los días. ¿Cómo podemos cambiar la energía? Sí. Mira, para empezar con procedimientos pensativos. ¿Cómo te levantas? Oye, hoy suena maravilloso. Soy una persona formidable. Me amo, me respeto. ¡Wow! Soy yo. Ya de entrada le ve la energía. A ver, tú me criticas. Yo recomiendo mucho los sonidos binaurales, que son sonidos que calman la mente y eso te relaja. Como lo que estamos escuchando. Exactamente, son binaurales. Eso es en la noche. Cuando vas a dormir, es la mejor manera de crear cosas nuevas. Fíjate que yo duermo así, escuchando todas las noches, pongo ese tipo de música. Yo pongo mantras. Me levanto 4.45 de la mañana a meditar. Desde 4.45 hasta las 5.30, medito todas las mañanas. Eso es muy bueno. Oye, Rafa, dinos dónde te pueden encontrar, por favor, tus redes sociales. Claro que sí, me encuentran en Facebook como Gaia Terapias Angelicales. Ahí, bueno, en mi página prácticamente, bueno, vienen todos los servicios. Si alguien me quiere contactar en mi WhatsApp, es el 55-6415-5661. Y bueno, será importante que de alguna manera vean todas las publicaciones de cursos y talleres que tengo. Porque, bueno, ahí hay la invitación ahora en febrero para el Mandala Fest de Monterrey. Que ahí vamos a estar en una conferencia que se llama La Magia de Crear. Entonces, prácticamente esas son las redes. Muchas gracias. Y pues sí, para también levantar la energía y el sistema inmunológico. Si tú te despiertas con energía y así, ni te enfermas. El secreto está alinearnos con las cosas que están pasando en la Tierra. Alinearnos con todo lo que es sucesos que están ahorita. Y sobre todo, crear conciencia de lo que nosotros estamos haciendo. Y si nos paramos con este tipo de actitudes, como bien lo menciona, pues imagina que nos va a ir increíble. Gracias, Rafa, por estar aquí. Es un placer. Y por decirnos todo lo que no sabíamos del año de la rata. Muchísimas gracias a ustedes. Busquen su rata, por favor, señores. Dibújala en la mente, en el espíritu de corazón. Y va a ver cómo le va a cambiar su vida. O saquen ratas de su vida. ¡Vamos! Gracias, un corte.